Las reflexiones que se tratan en este artículo buscan hacer una crítica objetiva sobre el diferente uso de la equidad en sus diferentes acepciones. Habla sobre la equidad y la justicia haciendo un repaso sobre los pensamientos de filósofos como son Aristóteles, Kant o Platón y otros autores como por ejemplo Norberto Bobbio. También habla de la equidad dentro del ámbito educativo y en el capitalismo tardío. Recomiendo leer este artículo porque me parece que la equidad debe estar presente en toda nuestra vida en todos los aspectos y este artículo permite que te acerte a ti mismo una serie de preguntas desde una manera escéptica sobre los diferentes contenidos que tiene. Agradecimientos en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!